Llama y pide la música que te gusta, 829-433-2407, la radio 247fm.com, tu emisora. Estás escuchando Habla País, Habla País, Habla País. Señores, buenos días, gracias por la sintonía en este martes, martes, ni te cases, ni te dicen, zafa, pues yo estaba tratando de evitar mencionar el 13. Ah, pero hoy estamos a 13, ¿qué tú quieres? Hoy estamos a 13, tú eres de la gente que cree en fatalidades, ¿no es verdad? No, 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 por eso yo me pongo todo en mi orden, porque yo no creo en eso, pero si estoy lejos de ahí, mejor. Martes 13. Oye, entonces, no creen cábalas, pero quieren estar lejos de ahí. Tienen los pantanosillos negros y al revés. Nunca un pantaloncillo negro, pero, pero, Dios mío. Bueno, ¿blanco o al revés? ¿Eh? ¿Blanco? No, y en su orden. Y en su orden. Ah, bueno, pero... Y la camiseta está en su orden también. A mí me dijo un amigo ayer. ¿Y cuál es el miedo? ¿Tengo miedo, sí? Tengo miedo. No vuelen la escoba, que mañana en Martes 13 te pueden tumbar. ¿Tú supiste que te dijeron brúa? Hace rato. ¿Qué amigo más o menos es ese? ¿Qué amigo más o menos es ese? ¡Wow! Franklin Medina, la radio 247FM.com Habla País, en este martes 13 de abril, 14 de abril. Hoy es día internacional del beso. Él se quiere adelantar a los acontecimientos. Hoy es día internacional del beso. Hay una estatua, varias estatuas en los Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos que promocionan el beso, sobre todo con parejas de militares. O sea, militares con sus parejas. De esas fotos icónicas que se hicieron en la década de los 60, los 70, en la Segunda Guerra Mundial anteriormente. Déjame ver si consigo una de esas fotos para que Franklin la proyecte. Temita. Sí, día del beso. Día del beso. Señores, segunda vuelta en Ecuador. Y sin embargo, Listín dice que Lazo se convierte en presidente. Pero yo no entiendo. Yo lo que no sé qué pasó ahí, porque incluso el presidente Abinader felicitó a Guillermo Lazo. O sea, algo pasó que se asumió que el quien habría ganado fue Guillermo Lazo. Que ni siquiera pasa segunda vuelta. ¿Cierto? No entiendo realmente. No, porque... Porque es el conservador y Keiko Fujimori. Señores, pero Keiko Fujimori estaba casi en la cárcel, no. Estuvo presa. No, no, pero estaba de nuevo porque la sometieron nuevamente. Sí, así es la vida. Bueno, nada, vamos a esperar los informes preliminares. La BBC habla de que hay una segunda vuelta. No entiendo qué pasó ahí. Me necesita su foto del beso. Míralo ahí, míralo. Ah, míralo. Una foto histórica. Esa es una de ellas. Esa es una de ellas. Claro. Sí, muy bien. Su monitor es ese, míralo. Su monitor es ese, míralo. Su monitor es ese, míralo. Felicitamos. Felicitamos. Mira aquí. Felicitamos a todos. Sí, porque tengo la manía de... Mira, tú y la su izquierda, vaya a ver. Felicitamos a todos los que creen en el beso. Yo creo en el beso. ¿Qué es el beso? Pregunta el mundo. ¿Qué es el beso? Preguntan todo y yo respondo. ¿Cómo diría Quinito Méndez? Ese filósofo... Ese filósofo de... ¿Cómo es? El padre de las casas. Sí. Sí, sí. El padre de las casas, ¿qué lees? Tú sabes que... El campo del padre de las casas. Tú sabes que Diomelo, tu hermano... Diomelo es de ahí también. Y Quinito comenzaron en grupo. Sí. Cuando muchachito. O sea, Diomelo es artista. De hecho, Diomelo estaba para entrar en... Claro. En la Cocoban, o en la Rocaban. Algo de eso. En una banda de esas. Pero Papeletas mató a menudo. No, y sin carácter. Y sin carácter. Y sin carácter. Pero Diomelo... Pero no, no, pero... ¿Y tú quieres una gente más fea que Bobby Rafael? O sea, que Diomelo... ¿Qué es eso que es tu hermano? No, pero es así. No, pero la Bob... ¿Usted quiere una gente más fea... ¿Usted quiere una gente más fea que... La Bobina y Cumbé? La Bobina un tipazo. ¿Felicumbe? ¿Eh? La Bobina un tipazo antes de Diomelo. No, eso no es verdad. Diomelo tiene carátula. Lo que no tenía era padrino. Digamos esto porque... Diomelo te la envió con Yuka. ¿Qué tema de ustedes? Del beso. Hablar de gente fea. Señores, el beso. Día Internacional del Beso. Yo creo que... No sé por qué que el Socorro se opone. Ella quería que habláramos del martes 13. Y no del beso. No, no. Yo no dije... No. Escúseme, compañero. ¿Tú me viste? Yo le salí corriendo al tema del martes 13. ¿Cómo estamos hoy? Sí. Yo solamente dije martes 13. ¿Y qué vamos a hablar del martes 13? Hoy es martes. Hoy es martes. Ya, no hay que decir que es martes 13. Y te casas en este embarque. Hoy, ¿por qué hablar del martes 13? Pero yo no dije que habláramos del martes 13. No te descuides que te tumban. Eso fue Pedro Germosé. ¿No sabes cómo que te digo? No te acuerdas. Que nos salga a volar el martes 13. Un saludo. Que te pueden tumbar. Un saludo. Un saludo a Pedro Germosén. Donde quiera que se encuentre. Pero él a mí, a Nisa Campo, no dice siempre eso como bruja. Yo a mis amigas le digo bruja. Brujas bellas. Más fácil. Si no te acuerdas del nombre, sobre todo. Ay, pero ustedes son muy amigas. Bueno, señores. Miren. Para que... Cocosé tiene que ir temprano. Y quiero que dialoguemos con un tema. Saludamos a todos los que nos hacen sintonía en el día de hoy. El tema de la creación de las ternas, o más bien... De la selección de las ternas. En el Congreso Nacional y en el sistema político dominicano ha traído mucho escosor. Ha creado mucho escosor. Porque es una línea que el presidente no quiere. Que las integren o que estén en esos organismos desde donde se van a escoger. O sea, que en las ternas que vayan a... Estén vinculados a los partidos políticos. Y eso ha creado una estela de problemas e inconvenientes que en el futuro darán mucho de qué hablar. Se ha manejado muy subrepticiamente las diferencias porque al presidente tampoco le gusta que afloren mucho esos temas. Las diferencias políticas al presidente Luis Abinader le... Él le repele a eso. No les gusta que eso se haga público. Y por eso pues se ha manejado el tema de manera subrepticia, repito. Esto evidentemente que crea el primer match entre la oposición política y el partido de gobierno, el partido oficialista. A todas luces, quien está fuera del poder trata de controlar los organismos de, entre comillas, contrapeso. Porque aquí no hay cámara de cuenta de contrapeso. Aquí hay una cámara de cuenta supeditada al poder ejecutivo. El ingreso de contrapeso siempre ha sido sello gomígrafo. Y la cámara de cuenta, en las últimas décadas, lo que ha servido es para... Extorsionar. Aparte de extorsionar, para certificar actos de corrupción como lícitos. Exacto. Para lo único que ha servido la cámara de cuentos que hemos tenido en los últimos 30 años. Vamos a poner ese estimado. Y antes de ahí no funcionó. Antes de ahí no, yo no recuerdo casos que hayan sido escandalosos que hayan salido de ahí. ¿Y quién audita la cámara de cuentas? Porque a eso se le destina muchos recursos también. Se le destinan recursos y ellos siempre se quejaban. Recuerdo a Lice Lomarte de Barrio que decía que no eran suficientes los recursos. No, y que la eficiencia iba de la mano con la inversión que hiciera el gobierno. Exacto. Pero a los trabajos de la cámara de cuentas yo no he conocido un solo organismo. Ni siquiera que lo audite y mucho menos que lo certifique. Así es. Porque se supone que sea un organismo internacional. Nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho. Entonces, ¿quién audita a los auditados, a los auditables? Nadie. ¿Quién investiga a los investigadores? ¿Quién los investiga? Absolutamente. Porque yo quiero saber qué hacen con el dinero de la cámara de cuentas. Es que esa cámara de cuentas que está llamada a ser el real contrapeso de las inversiones que se realizan en las instituciones del Estado, entiéndase, que el gobierno en sí sean bien invertidos, sean correctamente utilizados. Y lo que se ha dedicado en los últimos años es aceptar chantajes y extorsiones de los funcionarios para certificarles. Aceptarlos, no exigirlos. Las dos cosas. Porque muchas veces no lo exigen. Pero el que sabe que está mal, el que no está haciendo la cosa correctamente, visita y resuelve y ofrece. O sea, no necesariamente son los miembros de cámara de cuentas que llaman a los funcionarios. Hay funcionarios que van porque saben que están mal. Y cuando les mandan a los auditores, ya dicen, no, espérate, estos son los auditores que están aquí. Es a mí donde el jefe porque yo tengo una situación. Sí. Y resuelven ahí. Muchos se adelantan. Sí. Muchos van antes. Sí. Y se reúnen. Le dicen, por ejemplo, me van a auditar, yo tengo situaciones allá. Ah, no, no te preocupes, manda a la gente de él y resuelven. Así, así se ha estado manejando la cámara de cuentas aquí. Sí. Es un secreto a voz, todos lo sabíamos. Ahí solamente ha habido una voz disidente. Y a ella la quitaron. Ella era la jefa de los auditores. A ella la quitaron. Esa no era la... Corporan. La Corporan, sí. Que era de San Pedro, por ahí, de la Romana. Es de San Pedro. Es de San Pedro. Y ella ha servido de testigo de muchos de los... Que es peledeísta. De hecho, tú no recuerdas cuando ella entró, cuando ella la seleccionaron. Que la... Tú no recuerdas el escándalo que se armó con ella. Y sin embargo, es la única que ha salido seria. Bueno, yo no digo que ha salido seria. Yo creo que ha salido respondona. Y ha colaborado. Bueno, ella parece que tiene cola que le pisen. Porque si ella tuviera cola que le pisen, no saliera respondona. Bueno. Yo no digo que ella tiene cola que le pisen. Lo que te quiero... Porque no es eso lo que yo quiero decir. Lo que te quiero expresar es que cuando esa señora, de apellido Corporan, fue seleccionada, fue muy vilipendiada. Porque ella respondía a una línea dura del partido de la liberación dominicana. Y ella lo que respondió fue... Y yo... Tú sabes lo que yo trabajé políticamente para estar ahí, en esa posición. O sea, nada más infeliz que una respuesta de esa naturaleza. Porque se supone que a esos organismos no deben ir gente con vinculación política y con compromisos políticos. Porque es evidente. El resultado de su trabajo es evidente, entonces. Es seguro que quien te audite a ti no puede ser un agente parcial tuya. Exacto. No puede ser. Aunque en este caso ya demostró que no era tan parcial. Eso es lo que no me queda claro. A mí sí me quedó claro. Con una entrevista que yo vi y que le hicieron. Pero el quid del asunto no es que estemos hablando de ella aquí, sino de los inconvenientes que hay para la elección del defensor del pueblo y de los miembros de la Cámara de Cuentas. Hay gente con vinculación política clara. Claro. Ahí está Aura Celeste Fernández, que tú dirás, no, ella no es de un partido, pero su esposo es presidente. No, no, no. Aura Celeste Fernández no debe ir a la Cámara de Cuentas. No debe ir. No debe ir porque primero tuvo una militancia, tiene una militancia política muy marcada. Fue del Partido de la Liberación Dominicana, ahora es de Alianza País. Su esposo es presidente de un partido político. ¿Quién pudiera auditar? Esperante permanente a la presidencia de la República. ¿Quién pudiera auditar? No, porque de eso se trata, de que nosotros analicemos quiénes quieren entrar a la Cámara de Cuentas y hacer defensor del pueblo. ¿Quiénes? Ahora Celeste Fernández, su marido siendo presidente de un partido político, a la hora de auditar esa organización política que recibe fondos. Son pocos, pero los recibe. Sí, eso es así. Y toda vez que su marido pueda convertirse en un futuro presidente de la República. ¿Quién va a auditar a Guillermo Moreno? Ese señor. Ah, se va a inhibir. No, pero evitemos eso. Evitemos gente que no tenga ningún compromiso político. Pero bueno, el verdadero problema en eso no está que políticos tengan la intención de ir a la Cámara de Cuentas. El verdadero problema de eso está en que el presidente Luis Abinader está opuesto a que sean gente con vínculos políticos que vayan a dirigir esos organismos. O a coordinar los trabajos de esos organismos. Eso ha traído consigo un enfrentamiento entre la fuerza del pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Oficial. Y hay un tranque feo ahí, porque cuando el Senado devuelve... Las devolvió. Cuando el Senado devuelve las terneras, es la primera vez que yo veo eso. Es la primera vez que se ve en torno a esos organismos, es la primera vez que se ve. Pero dígame usted, Henry Meran quiere ser defensor del pueblo. Hermano, usted se basó la vida entera siendo diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora usted es de la fuerza del pueblo. Usted quiere ser defensor del pueblo. Bandido. Bandido. Que eso es lo que es, un bandido. Y que no debe ser gente política. El Bolívar R.S. político. Ese mismo, que es de San Juan de la Maguana, de las Matas de Farfán. Mérelo ahí. Mérelo ahí, ese. El que hoy, hoy, él quiere ser defensor del pueblo. A defender a quién va él. ¿Cuántas veces él me defendió a mí en la Cámara de Diputados? Ese es un bandido ese, Juan Luis Guerra II ese. No pueden ser tan parecidos. Entonces, si tú me estás hablando de un cambio, si me estás hablando de hacer las cosas diferentes, tú no me puedes aceptar gente con vinculaciones políticas en una terna para ir. Porque es evidente. Mira, anda sonando un nombre por ahí, para el defensor del pueblo. Que la gente lo... ¿Qué le llama? ¿Diga el nombre? Pablo Ulloa. Un tal Pablo Ulloa. Un tal no. Pablo Ulloa, ¿qué es? Pero para mí es un tal Pablo Ulloa. Socorro. Pero ajá. No, no, para mí es un tal Pablo Ulloa. A veces cuando suena un tal, suena a veces hasta despertivo. Bueno, pero yo le voy a decir una cosa. Pero no, no, pero qué bueno que ella reflexiona de esa manera. Porque yo le voy a decir una cosa. Son gente y rosadita. Ese es rico. No lo conozco. No lo conozco. Yo tampoco lo conozco. Y aparte de que no lo conozco. Yo no lo conozco tampoco. Lo que sí conozco de él es que él está más cerca de Leonel Fernández que de cualquier otro personaje. O sea que Leonel Fernández para defensor del pueblo tiene dos candidatos. Dos candidatos. No, no. Yo digo que él está más cercano a Leonel Fernández porque quienes lo promueven son gente que estuvieron, que están al lado de Leonel Fernández. Ya. Amigos tuyos incluso. ¿Cuál amigo mío? Yo no tengo amigos. Yo no tengo que decirte. No, tú tienes amigos que están cerca de Leonel Fernández. Claro que sí. ¿Es verdad? Sí, claro que sí. Te voy a mencionar dos después que vayamos a la pausa. No tengo que decirlo públicamente. ¿Cuál es cuando tú sabes que Leonel Fernández fue profesor de nosotros en la universidad? No, a mí no me dio clase. A mí me dio dos materias. A mí no me dio clase. No, no necesariamente. Ah, ok. No necesariamente. Yo conocí a Leonel Fernández en la UAS. ¿A Batiado de Peña? Trabajé en su primer gobierno. Sí. En el palacio, sí. Yo trabajé en el departamento de prensa de la presidencia en aquella época, 96 y 2000. Pero tú lo conociste a Batiado de Peña en el jefe. Con todo. En su cepillito, sí. Con todo tu derecho. Bueno. Todo el dinero que tiene su señor ahora, 20 años después. Él no. Todos los políticos que yo conocí. Pero por lo menos él. Pero por lo menos él. Por lo menos él. Por lo menos él. No se enfoca nada más en Leonel. Y sería Leonel el único. Aquí todos los políticos. Yo los conocí a todos. Dígase a todos. En Olla. Ay, mi madre. Salvo honrosas excepciones, que son como dos. Sí, porque hay sus excepciones. Pero son dos nada más que yo conocí. Cuando los dirigentes del partido de la liberación dominicana se juramentaron en el 96, todos alquilaron trajes porque no tenían. Vamos a decir. Para decirte algo, ¿eh? Podemos empezar. Y se lo creo, ¿eh? Ya bueno. Podemos terminar más rápido. Dicen que el único miembro del comité político no es millonario de Ventura Camel. Porque, ah, no. Ay, Dios. Gracias que no lo dije. Sí, yo sé por qué él no tiene. ¿Por qué? No, yo no lo sé. Ustedes lo sabrán cuando salgamos. Después de la pausa. Cuando le llamo a la pausa. Sí. En el mejor programa que hay. Pero no es que él no tiene por no tener. No, él no tiene. Es que él no tiene. Ventura por no tener. Digo, eso es lo que dicen. ¿Qué pasa? No, él no tiene realmente. Yo le voy a decir por qué. Él no tendrá mil millones. Volvemos a la Cámara de Cuentas, señores. Ustedes siempre se disgregan de los temas. Ustedes no pueden hacer eso, compañeros. Es que el mismo trae otro. No, lo que te quiero decir es que ante la intentona de que políticos quieran integrar Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo, yo creo que esa es la verdadera protesta que se debe montar ahí en la Plaza de la Bandera. Pero mira, yo te voy a decir una cosa, Ulises. Hubo un periodo de evaluación. Si desde el principio se sabe que no deben ser políticos, no le deben aceptar ni siquiera la postulación para evaluarlos. Bueno, lo que sucede es que si tú le niegas esa oportunidad, tú le estás negando un derecho a un ciudadano. No, porque ¿qué es lo que dicen los reglamentos en torno a eso? No rechazan figuras políticas. No rechazan personas que tengan vínculos políticos. No lo rechazan. Entonces, si tú dices, no, tú no puedes, bueno, pues evidentemente que tú le estás violentando un derecho. Pero toda vez que son incluidos para la evaluación, ahí se debe sedaciar. Ahí no debe ir nadie con vínculos políticos porque son organismos especializados. Ahí van peritos que tienen que hacer un trabajo de evaluación del trabajo del mismo político. Entonces, ¿cómo puede ir una gente con compromisos políticos? Desde el principio, vuelvo y te reitero, hay una comisión designada en la Cámara de Diputados para eso. La Comisión de Cámara de Cuentas, que es una comisión permanente. Vamos a recibir, están abiertas las inscripciones para el que quiera postularse. Desde que llega, Henry Meran no puede inscribirse porque ustedes... Bueno, lo que pasa es que no se lo pueden decir así. Tienen que estar establecidos en un mecanismo, en un estatuto. Para la escogencia de la Cámara de Cuentas, de los miembros de la Cámara de Cuentas, deben tener este perfil. No pertenecer, ni tener compromisos, ni haber tenido compromisos políticos. Entonces, primero, tienen que ser abogados, tienen que ser auditor, tienen que ser contadores. Y que ahí también, que queden establecidos los requisitos para tu aspirar a ser director o, no sé, presidente de Cámara de Cuentas, o miembro de Cámara de Cuentas. No, 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 porque eso no tiene rango de ministro, porque ese es un organismo especializado que se dedica justamente a hacer auditoría. Son miembros, no tienen rango. Antes eran jueces. Pero tienen sueldo. Cuando se modificaron... Hay un presidente de la Cámara y hay miembros. Cada miembro tiene una responsabilidad específica dentro del organigrama. Yo lo veo bien. Que esa persona que dice socorro, de apellido corporal, ha sido la que más ha colaborado con la Procuraduría General de la República en la investigación. En la investigación. Para inscribirse. Porque lo primero que se dice es que no tengan vinculaciones políticas. Porque la Constitución establece eso. Ya. Se le supone al que quiera aspirar a defensor del pueblo y a ser miembro de la Cámara de Cuentas que no debe tener vinculaciones. Entonces, ¿qué es lo que joden los políticos? ¿Qué es lo que están detrás de eso? Porque lo que quieren es mantener... Su cuarto. Su cuarto no. Lo que quieren es seguir manteniendo el control de un aparato que ha sido eminentemente corrupto. Y que ha gastado todo el dinero de la vida y que no ha funcionado. Así es. Ajá. Usted es allá. Entonces, evidentemente que aquí hay que poner controles. Y esta posición del presidente, que creo que es una posición idónea, tiene que ser defendida. A eso es que tienen que ir la gente a la Plaza de la Bandera. A eso es que tienen que asistir la gente a protestar a la Plaza de la Bandera. A que sean políticos que dirijan la Cámara de Cuentas. ¿Por qué no montan eso? ¿Por qué no hay la misma efervescencia? Es que, Ulises, la protesta en la Plaza de la Bandera tenía su razón de ser. Aquí a la gente, al ciudadano en sentido general... Antes que la manipularan. Al ciudadano, en sentido general, no le interesa a quien sea su defensor del pueblo. Y no le interesa a quien esté en la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Porque eso no le afecta directamente. Entienden ello. Y están muy equivocados. Lo de la Cámara de Cuentas nos afecta a todos. Defensor del pueblo, para mí eso deben hasta eliminarlo. Yo nunca estuve de acuerdo con que aquí se aprobara establecer la figura del defensor del pueblo. Porque eso no hace absolutamente... Porque se supone que los funcionarios están para defenderte. No necesitamos defensor del pueblo. Para defender sus derechos. ¿Qué ha hecho esa señora en esos cuatro años? ¿Cuatro años? Creo que tiene en manos. No, tiene cinco años. Bueno. ¿Qué ha hecho? Porque ella debió ser cambiada el año pasado. ¿Qué ha hecho esa señora? Que tú puedas decir... Coge mucho pique. Doña Zoila, coge mucho pique. Y empeorarse su salud. Porque está muy mal de salud. Pero yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Yo te renuncié. ¿Para qué? Hace rato que renuncié. ¿Para qué necesitamos un defensor del pueblo? Si no puede hacer nada por ningún ciudadano en algún momento. O sea... Y tiene muchas limitaciones. Como quiera tiene muchas limitaciones. No tiene capacidad de accionar. No tiene. Nada. Entonces es una figura decorativa que la metieron en la constitución para nada. Eso es lo que deben eliminarlo. Sí. Porque se supone que si yo vote por un diputado, por un regidor, se supone que ese es mi representante y me tiene que defender en un momento establecido que yo necesite, no una defensa personal porque yo cometí un delito, porque eso no es un defensor del pueblo. Sino cuando a mí se me violen mis derechos... Se te conculquen tus derechos. En ese momento yo necesito que mi diputado, que hace las leyes, sea mi defensor, por ejemplo. ¿Tú has oído a algún diputado defender, defender directamente y representar a la pareja de esposos que mataron? Ellos son de Sabana Perdida. Sí. ¿Cuántos diputados no tienen? El hecho ocurrió en Villalta Gracia. ¿En Villalta Gracia? ¿No has escuchado algún diputado de San Cristóbal? No. Hablar del coronel... Ni decir, aquí hay un abogado para defender a esta familia y someter al... No, tampoco. Yo he visto al defensor del pueblo poner abogado a nadie para defenderlo. ¿Tú has visto eso? Sí, ha habido casos. Ha habido casos. Pero es como tú dices, tiene mucha limitación de acción. Tiene limitaciones. Entonces... Porque la misma ley no le da esa... Esa facultad. Entonces, ¿para qué elegimos un defensor del pueblo? ¿Para qué lo pusimos en la Constitución? Yo he sabido de casos. Yo he sabido de casos. Perdón, yo he vivido casos. Yo he vivido casos. En que... No porque se acuda a la Defensoría del Pueblo. No, no que la Defensora del Pueblo llamó. Vengan, que me interesa ese caso. Porque evidentemente las denuncias que ustedes han hecho son denuncias muy graves. Vengan. Y se diluye. Se diluye. En franca violación de derechos ciudadanos. En franca violación de derechos ciudadanos. En franca violación de derechos ciudadanos. Y esto está dando la razón. ¿Para qué necesitamos un defensor del pueblo aquí? Ahora, una Cámara de Cuentas independiente sí se hace necesaria. Y que estén postulándose gente vinculada a partidos políticos y gente que tienen relación con sanguínea o por matrimonio con un presidente de un partido que siempre ha aspirado a la presidencia. Deja mucho que desear. Y que los partidos estén maniobrando detrás de la puerta para imponer su gente, también dejan mucho que desear. Claro. ¿Qué significa eso? Que vamos a seguir teniendo la misma Cámara de Cuentas que estamos quitando. Exacto. Porque si van a integrar la gente que yo estoy apoyando, tras bastidores, entonces, ¿para qué una Cámara de Cuentas? Para hacer lo mismo. Finalmente. Fidel Santana también aspiraba a la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que la oficina del Defensor del Pueblo maneja 300 y pico de millones. Dinero, papi. Antes eran 200, le subieron 100 milloncitos. Pero que eso, eso, óyeme, sinceramente, eso es una figura que en este país ni funciona ni debió consignarse en la Constitución de la República. Pero bueno, esas son de las ideas que se le ocurren a los políticos nuestros. Lo cierto... Y que venimos copiando de otros países, como dice Ramón Félix Lebrón, donde las cosas funcionan. Pero te voy a decir una cosa. Nosotros copiamos lo del fiscal electoral. Y el fiscal electoral... Y se la cuento, ¿eh? Exacto. Y tú la vete a ella a hacer algo. Vete a ver. Vete a ver. A ella lo único que yo supe de ella fue que le dio COVID en medio del proceso. Después de ahí, más nada. Sí, sí, más nada. De hecho, no sé qué pasó. Pero tú sabes que se la cuento, está bien avanzada de edad. Sí, yo no hablo de Gisela per se, sino de la figura. Sí, sí. Un fiscal electoral... Bien, gracias. En México eso ha traído un mar de problemas. Un mar de problemas porque el mismo... ¿Por qué? Porque han hecho designación política. Exactamente, exactamente. Han hecho una designación política. En el caso nuestro, yo creo que Gisela es una dama, es una abogada muy reputada que... Sí, y una trayectoria que... Y con una trayectoria intachable que es lo que uno conoce. Exactamente. Es lo que uno conoce. Exactamente. Yo no conozco otra cosa de Gisela Puebla. No, no, yo no estoy hablando de... Ella estuvo encargada de extranjería, ¿verdad? De la Suprema. Sí, sí. Yo creo que te estoy hablando de la figura como tal del fiscal electoral. Exacto. Aquí vivimos copiando cosas que lo que nos traen es una carga más para el Estado. Uh-huh. Que el defensor del pueblo. Y no es por doña Zoyla, porque doña Zoyla tiene su trayectoria también. También. O sea... Pero ahí, ahí, en esa... Pero esa es Gisela Cueto, sí. La doctora Gisela Cueto. Estuvo mucho tiempo responsable del departamento de extradición de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cierto? Así es. Así es. Ella, pues, su carrera está ahí. Y no estamos cuestionando eso. Lo que estamos cuestionando es la idoneidad de la... De haber creado esa figura jurídica en el sistema electoral y esa figura del defensor del pueblo en la Constitución de la República. Señores, aquí no necesitamos eso, ¿eh? Lo de la fiscalía electoral... De 100 millones bien pueden dedicarse a salud. Lo de la fiscalía, lo de la fiscalía electoral, yo creo que sí es necesario, lo que sí he creído siempre, que ahí ha debido ir una persona con las energías y con el tiempo para hacer el trabajo de fiscal electoral, que es demasiado. Porque eso es lo que vendría es a destaponar mucho al Tribunal Superior Electoral. Esa fiscalía general electoral, eso es lo que busca. La idea de crearla no está mal. Ahora, que la persona que fuera ahí, fuera una persona con el tiempo, las energías, el perfil, la decisión de accionar en ese sentido. ¿Cuántas querellas electorales no hubo después del proceso de febrero y de julio? ¿Febrero y julio, ¿verdad? Sí. ¿O marzo y julio? No. Bueno, fue marzo. Acuérdate que en febrero fue el que se suspendió por el voto automático. Sí, marzo y julio, sí. Muchísimas denuncias. Entonces... ¿En qué quedaron? No sabemos. No sabemos. No sabemos. De todos modos, el hecho mismo de que las diferencias afloren en este tiempo que se están conformando esas ternas, es interesante. Ojalá que los políticos entiendan que esas posiciones no pueden ser instrumentos de ellos. Que se tomen los correctivos. Que se tomen los correctivos. Porque lo que yo digo, si lo que queremos es que no vaya gente política a esas instituciones, lo que debemos es no admitir políticos a la hora de evaluar. Mire, usted no califica. Usted tiene derecho, es verdad, pero no te tomo en cuenta. No es que no te voy a asentar la inscripción. Incríbete, pero tú eres político. Para mí tú no calificas. Porque se supone que no debe tener vínculo con los partidos. Sí. Y lamentablemente aquí todo pasa. Totalmente. Se ha sentado un precedente con esto. Ojalá, ojalá, en la Cámara de Diputados puedan hacer el trabajo. Eso va... Eso es un problema. Hay un problema. Hay una situación de... Porque hay un enfrentamiento entre el Senado y la Cámara de Diputados. Otro. Otro. De tanto. No. Otro enfrentamiento. Parece de la oposición, realmente. Sí. Otro enfrentamiento. ¿Qué le puedo yo decir, compañero? Evidentemente que ahí no hubo una línea. No, no hubo una línea. Se conoció después. No hubo una línea y esa no es la primera vez que pasa. Se conoció después. Pasó con la ley 2801, su modificación, que es la ley de desarrollo fronterizo. Y ha pasado con otros temas. Con otros temas. Vámonos a la pausa. Vuelvete loco con la radio 247FM.com Sí. Hay alguien que está más loco que yo, ese Franklin. Vuelvete loco, sí. Escuchando la radio 247FM.com Sí. Vuelvete loco, sí. Donde quiera que te muevas, donde quiera que estés, por aire, mar o tierra, la radio 247FM, la mejor música, las principales noticias, el mejor contenido en la palma de tus manos, la palma de tus manos, la radio 247FM. Primera radio y televisión digital de República Dominicana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, República Musical. República Musical. Y descárgala gratis en Google Play y App Store. La radio 247FM. Síguenos en todas las redes sociales. Programada por Franklin Medina. Medina.